Y ahora sí vamos a retomar el contacto desde Valparaíso con el senador de REN y también integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminó. Senador, muchas gracias por la paciencia. Gracias por permitirnos cortar la transmisión y seguir conversando con usted ahora. Gracias a ti, Paola. No te preocupes. Senador, lo que estábamos conversando recién es que en realidad usted consideraba que nos explicaba sobre el precio y las expectativas del precio de los combustibles y que en realidad hoy si no fuera por este MEPCO podríamos estar disfrutando, no es verdad, de 75, de 80 pesos de rebaja de un viaje. La pregunta es, a ver, yo creo que a todos nosotros como ciudadanos nos encanta la idea de beneficiarnos rápido del descenso del precio y de perjudicarnos lento del aumento. ¿Pero sería justo o no sería una suerte de ley del embudo? No, a mí me parece absolutamente justo que cuando tenemos una marcada tendencia que los precios internacionales de los combustibles van a la baja, la ciudadanía, nuestros consumidores puedan beneficiarse de esa rebaja. El precio de los combustibles es un tema extraordinariamente sensible, golpea muy fuerte en el bolsillo de toda nuestra gente, particularmente de nuestra clase media, de nuestros trabajadores, y por lo tanto una baja en el precio de los combustibles significa aliviar un poco el bolsillo. ¿Por qué no hacerlo pudiendo hacerlo? Y esa es la gran pregunta que le hemos hecho al Ministro de Hacienda, porque él dice que tiene las facultades, que tiene las atribuciones para poder establecer parámetros distintos, de tal manera de que la rebaja del precio internacional, se pueda reflejar en los precios internos de los combustibles. Hay que hacerlo y hay que hacerlo cuanto antes. Y lo curioso es que el MEPCO impide que eso ocurra. Entonces, por lo tanto, a mí también me pareció ayer que la aprobación de la extensión del MEPCO a las gasolinas de 95 y 97 es completamente extemporánea, es fuera de foco, está fuera de lugar, porque lo que debiéramos tender es que sin MEPCO se pueda aprovechar la rebaja que están teniendo los precios internacionales y no mantener un precio artificialmente alto que perjudica a grandes sectores de nuestra ciudadanía, los taxistas, los conductores de colectivo, las personas que hacen transporte escolar, y miles y miles, me atrevería a decir millones, de ciudadanos que usan su automóvil como vehículo de trabajo. Entonces, si le entiendo, senador, lo que usted quisiera es que el MEPCO operara solo para el alza, de modo que nos acolchonara y nos hiciera subir de a poquito con un límite, no sé, de 5 pesos o lo que fuera, pero que la baja pudiera beneficiarnos de golpe, de inmediato. ¿Eso es? A mí eso me parece absolutamente justo, porque lo que se busca es un sistema de estabilización de los precios. Cuando los precios suben, estabilicemos, pero cuando los precios bajan, hagamos que la ciudadanía aproveche esas rebajas. Y cuando usted me dice que se lo planteó al ministro porque él tiene las facultades para hacerlo, ¿qué le contestó el ministro de Hacienda? El ministro se comprometió ante la Comisión de Hacienda de revisar el sistema en el mes de marzo, en el mes de abril. Señaló claramente que si la tendencia persiste, la tendencia a la baja en el precio internacional de los combustibles persiste, él va a cambiar los parámetros. Pero a mí me parece, francamente, que es demasiado arbitrario de que todo esté en manos del ministro de Hacienda. A mí me parece, Paola, que esto debiera estar en la ley, porque si no, esto se presta para manejos de que en una oportunidad sí, en otra oportunidad no, es la arbitrariedad más completa. Y a mí eso creo que no debe haber tanta discrecionalidad en manos de las autoridades. Eso tiene que estar en la ley. Y por eso es que, transversalmente, todos los senadores de la Comisión de Hacienda, todos, ayer le pedimos al ministro que revise los parámetros y que, persistiendo la tendencia a la baja en los precios internacionales de los combustibles, esta rebaja beneficie a todos nuestros consumidores. Quedamos atentos entonces a la respuesta o a la revisión que haga el ministro según su compromiso en marzo o abril. Senador, permítame agradecerle una vez más su paciencia y desearle que tenga un buen día. A usted, Paola, muy buenos días. Buenos días. Gracias.